...sobre gestiones para conseguir la declaración del Carnaval de Cabezo de Torres como fiesta de interés turístico nacional, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señoras y señores, señorías. Cuando el Carnaval empieza nadie puede decir que no se ha enterado. Desde mi balcón, sin saberlo, en ese momento estaba viendo el desfile carnaval más antiguo de toda la región. Cuentan los cronistas que las primeras referencias van al año 1878. En aquel año lejano, en el 78, algunos de los escasos vecinos que vivían en la población salían vestidos con ropa vieja o con ropa del otro sexo, con el rostro oculto, con trapo, de manera que no se le reconociera, pero pudieran ver, lógicamente, y la celebración se realizaba en un ambiente jocoso, en el que los disfrazados pues gastaban bromas a las personas que pasaban por la calle, la mayoría de ellas que no tenían ni idea de qué nueva fiesta era esa. Como dice la canción, por un rato se olvidaban que cada uno es cada cual. La situación económica de la época era difícil y esto hizo que la continuidad a finales del siglo XIX no fuera constante. No obstante, a partir de 1910, la fiesta sufrió un nuevo impulso con la creación de la primera comparsa musical, en la que cada integrante pagaba una perra gorda para comprar vino y cascarujo. En este sentido, José Sabatero Ortega, conocido como Cano de la Harina, contaba en una entrevista aparecida en el diario Línea, en el año 79, que para hacer que el sonido de la comparsa se pareciera algo a lo que es la música de verdad, fabricaron un bombo casero compuesto por dos aros de garbillo forrado con tela y con cartón. Esto fue allá por el año 1913. Las primeras tres décadas del siglo XX fueron especialmente complicadas. La vuelta, debido a la precaria situación económica, y tampoco hemos de olvidar que la mayoría de la gente en aquella época era analfabeta. Pero aún así, y pese a todos estos inconvenientes, el carnaval de cabezos se mantuvo hasta el 1936, en que comenzó la guerra civil. Tras el final de la guerra, la dictadura franquista prohibió los disfraces, pero los jóvenes del cabezo siguieron desafiando esta prohibición y conservaron la tradición, aunque los desfiles de comparsas tuvieron que ser sustituidos por desfiles clandestinos y aislados de disfraces con máscaras. Aquellos vecinos que intentaban asaltarse la prohibición, pues lógicamente sufrían las consecuencias. Y a este respecto, de estas consecuencias, Francisco Gil Monpeán contaba en el 85, también en una entrevista en el diario Línea, que en el 46 estuvo preso por culpa del carnaval. Un grupo de personas se disfrazaron de piratas con un ojo tapado y con el traje forrado de papeles de colorines, y de esta guisa se fueron a Espinardo. Allí, lógicamente, en cuanto les echó los colagueres civil, pues los detuvo. Los metió al cuartelillo, les tomó declaración y les pusieron una multa de cinco duros, que en aquellos tiempos pues era dinero. Les rompieron el trajecillo de colores y, al llegar la noche, pues los soltaron. Bueno, pues al día siguiente, al mediodía, el mismo grupo que había estado detenido quedaron en el I.S. del Cabezo y se marcharon a Puente Tocino, pero ahora vestidos de marineros. Indudablemente, la gente del Cabezo hay que echarle comer a parte. A partir de los 60 se produjo un resurgimiento del festival y coexistían tres tipos de carnaval. El carnaval de las mujeres, el de los hombres y el de los que iban por libre. No existía todavía el desfile como tal, porque seguía prohibido por la dictadura. Y la gente, pues seguía saliendo con sus disfraces, como hacían desde mucho tiempo. El carnaval de las mujeres consistía en disfrazarse con cualquier prenda, de manera que no se la reconociera, y se dedicaban a gastar bromas a la gente que pasaba por la calle, para lo que se valían de pueblos de talco y de agua que tiraban a todo el que se cruzaba con ellas. El carnaval de los hombres era un poco más bestia. Transcurría en el cruce entre la calle Locomotora y General Torres, y en dicho cruce había hombres disfrazados con sábanas y con trapos, y con cámaras de bicicleta en la mano, con las que se dedicaban a golpear a cualquiera que se acercaba por allí, aunque la mayoría que se acercaba por allí sabía que iba a recibir. Este carnaval tuvo mucho éxito, siendo un signo de virilidad y de hombría ser el que más golpes recibía. Y el tercer grupo, como comentaba, eran los que iban por libre, solía ser gente, digamos, que más artista. Era un carnaval menos numeroso, pero no por ello, menos vistoso, y una especie de versión, digamos, del carnaval de Venecia, pero al estilo del cabezo. Estos tres tipos de carnavales coexistieron hasta el 72, en el que surgió el primer grupo de carnaval moderno, podríamos decir de alguna manera, creado por los miembros de una comisión de fiestas que aquel año se disfrazaron de hippies. Al año siguiente se sumó otra comisión de fiestas, ya con su propia banda de música, y así, sucesivamente, una comisión tras otra, se fue creando este carnaval. Al mismo tiempo, se produjo la entrada de grupos compuestos por gente joven, de los cuales algunos todavía desfilan, porque ya no son tan jóvenes, lógicamente, eran jóvenes que no llevaban banda de música y que, digamos, que bailaban con la música de los demás. Estas compasas no tenían banda de música porque era cara, no podían pagarla, y encontraron una solución más económica, los equipos de música, que en la actualidad son uno de los elementos más característicos de este desfile y una de las cosas que hace que sea imposible que no te enteres que hay desfile de carnaval en el cabezo. De entre todas las compasas, se elige a la musa, que representa al carnaval, y desde el año 2014 también se elige al muso. La fiesta consiguió el reconocimiento de interés turístico regional por la orden 3 de julio del 86, y desde entonces el carnaval de cabezo ha crecido espectacularmente hasta conseguir una dimensión que no corresponde con ese galardón que obtuvo hace ya 30 años. No le corresponde tanto por el número de participantes como el número de asistentes, así como por su repercusión y su originalidad, que lo hace diferente al resto de carnavales de este país. Es, como digo, una fiesta que va más allá de tener interés turístico regional. Y no es solo una fiesta. Es una forma de entender la vida que se disfraza una semana al año para reírse del humano y de lo divino, sin vergüenza y sin prejuicios. Un pueblo que se entrega año tras año a su carnaval y que, como yo he podido comprobar en mi propia familia, integra al forastero como uno más. Venga de donde venga. Parafraseando el famoso monólogo de Blade Runner, yo he visto cosas que vosotros no creeréis en los desfiles del cabezo. Cosas que por decoro no contaré en esta cámara. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia hasta el siguiente desfile. Por todo ello, y por todas estas cosas que he querido explicar, lo mejor que he podido, instamos al Consejo de Gobierno para que realice cuantas gestiones y trámites sean necesarias para conseguir que el Carnaval del Cabezo de Torres sea declarado de interés turístico nacional. ¡Viva el Carnaval del Cabezo! Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Turno para la presentación de la enmienda parcial 7151 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Ibarx Ferrer. Señora presidenta, señorías, público que nos acompaña. Sí, como decía, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña. Como bien ha dicho el señor Molina, en palabras del cronista del Cabezo, don Juan Vibancos, una de las características propias que mejor definen al Cabezo de Torres y a sus gentes es su carnaval. Estoy seguro que cuando don Juan se refería a sus gentes, se refería a todos carnavaleros y carnavaleras del Cabezo de Torres, entendiéndolo en su sentido más amplio, en el carnavalero por actividad o en el carnavalero por pasividad, que además, como ustedes saben, no podrían existir el uno sin el otro. Permítanme decirles que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar sin ninguna duda de fondo la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Más de 135 años de historia, celebrando en un principio una fiesta relacionada con la proximidad de la cuaresma y su papel religioso, hasta hoy en día, donde más bien relacionada con la tradición y la cultura, aunque contemplándose en el fin de la cuaresma cristiana. Permítanme un recuerdo a aquellos primeros vecinos y vecinas del Cabezo de Torres, aquellos que, como decía el señor Molina, iniciaron el carnaval arropados con ropa vieja, hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidas de hombres, cubriéndose su rostro con un simple pañuelo, con un simple trozo de tela. Permítanme recordar sus juegos iniciales con la paja, con el polvo de talco, y su uso inmediato del expulsador, ese famoso para quitárselo de encima. Un recuerdo para aquellas comparsas que iniciaron el carnaval de cabeza de Torres. Un recuerdo para la primera comparsa musical, que decía el señor Molina, con sus letras críticas y picarescas. Un recuerdo sentido para aquellas comparsas que tuvieron que abandonar su actividad porque eran épocas donde no tenían nada que comer. Estamos hablando de la guerra civil. Y un recuerdo para aquellos que, desde ese momento, con su picaresca, supieron saltarse la prohibición de usar disfraces para mantener, en alguna época, disimuladamente ante la Guardia Civil, el disfrute del carnaval. Permítame también un recuerdo para aquellos que por el año 1968 posibilitaron que la mujer se incorporara al carnaval, uniéndose a todas las comparsas existentes. Y un último recuerdo, aquellos que, desde la transición hasta hace unos años, han conseguido la declaración de interés turístico regional, añadiendo días de carnaval, potenciando la unión del desfile y la fiesta, agrandando el valor del carnaval y consiguiendo aumentar el número de grupos y de días de desfile. Y permítame también un no recuerdo, en este caso, sino un apoyo y un impulso a todos aquellos que están logrando enriquecer la fiesta del carnaval en los últimos años, desde esa asociación supercomisión que engloba a 1.257 personas del Cabezo de Torres y que es la que gestiona todo el carnaval. Han conseguido incorporar al desfile infantil, al espectáculo de disfraces, a la cena de convivencia, a los huertos del carnaval, a la carpa del carnaval, a los grandes desfiles, eventos como la elección del muso, la senda de la etapa de carnavales, la gala de drag queen o el desfile de comparsas foráneas, lo cual demuestra que se está trabajando en el objetivo de conseguir esta declaración de interés turístico nacional. El Partido Socialista ha presentado una enmienda de adición a la Moción de Ciudadanos en el sentido de manifestar el apoyo expreso de esta Asamblea Regional tanto a la Asociación de Carnaval, la supercomisión, como al propio Ayuntamiento de Murcia en la tramitación de la consecución de esta declaración. Creemos que es de recibo manifestar ese apoyo expreso por parte de esta Asamblea. Así lo ha hecho este Grupo Socialista en las cuatro iniciativas que ha presentado en esta Asamblea sobre la declaración de fiesta de interés turístico. Y reclamar al Gobierno que tramite con urgencia, pero al mismo tiempo reconocer de modo expreso a los ayuntamientos afectados y a las asociaciones que están trabajando por ello. En los últimos días en esta región, permítanme, señorías, parece que vivamos en un carnaval. Máscaras que se ponen, máscaras que se quitan, máscaras que se caen y comparsas, comparsas de guante blanco que a un unísimo ritmo cantan esa chirigota de hermano se fuerte o Alex nunca fue nuestro amigo. Afortunadamente, y aunque pudiera parecer lo contrario, esa no es la fiesta del carnaval que hoy intentamos empujar aquí hacia declaración de fiesta de interés turístico nacional. Afortunadamente, porque si una cosa tiene el carnaval, y en concreto este carnaval del Cabezo de Torres, es que por encima de cada participante, por encima de cada comparsa, todos buscan que el carnaval sea mejor fiesta. La corrupción, los chanchullos, en cambio, solo buscan que unos pocos tengan fiesta a costa del resto. Señorías, hagan un ejercicio de imaginación. Pónganse las máscaras por un momento. Saquen aquellas pajas, saquen aquellos polvos de talco y repartan bromas para luego expulsarnos y trabajar juntos para que esta región de Murcia tenga a nivel nacional e internacional la reputación que nos merecemos todos y que todos los que convivimos en esta gran tierra lo podamos conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibar Ferrer. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Gánovas. Buenos días, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, me gustaría saludar a la directiva de la Asociación del Carnaval de Cabeza de Torres. Creo que estamos ante una moción que, obviamente, va a tener consenso, va a ser apoyada, pero me parece importante incluir el reconocimiento al trabajo que lleva haciendo la Asociación del Carnaval de Cabeza de Torres para conseguir la declaración que es objeto de la moción. Digo esto porque, como es sabido, esta moción a lo largo de la semana ha dado que hablar y ha estado incluso rodeada de cierta polémica. Una polémica que, de alguna forma, me hacía pensar que estábamos ante una de esas mociones que a veces se presentan aquí y que el que habla ha expresado su malestar ante ese tipo de mociones que yo llamaría redundantes, redundantes en el sentido de que vienen a proponernos cosas que ya se están haciendo o bien cuestiones que deberían estarse haciendo para cumplir tal o cual normativa. Normalmente, este tipo de mociones y yo he expresado, insisto, mi disgusto en varias ocasiones por estas mociones redundantes, reiterativas, siempre aportan realmente poco y buscan más algún tipo de intencionalidad en términos de capital político. digo que cuando hemos tenido conocimiento de la polémica que ha rodeado esta moción, uno estaba dispuesto a pensar que efectivamente había cierta redundancia en la petición de esta moción en la medida en que justamente la declaración de la fiesta del Carnaval de Cabeza de Torres como fiesta de interés turístico nacional es algo sobre la cual llevan trabajando desde hace bastante tiempo los representantes de la Asociación de Carnaval de Cabeza de Torres. De tal forma que esta moción creo que habría que entenderla más en términos de reconocimiento de la labor de esta asociación y de de tal forma que consiga un impulso por parte del Pleno de la Asamblea al trabajo que ya se está realizando. Digo esto porque como todos sabemos hemos podido leer en la prensa ha habido cierto malestar por parte de la sociedad civil del Cabeza de Torres y concretamente de la Asociación de Carnaval todos pudimos leer todos pudimos leer el comunicado que apareció en la prensa el pasado 28 de mayo en el cual se calificaba esta moción de motivaciones electoralistas de politización de la fiesta de desconocimiento o de poco o de poca o de poca relación con con los actores de la sociedad civil del Cabeza de Torres y concretamente con la Asociación del Carnaval por parte de los proponentes de la moción etcétera cuando leímos cuando leímos este comunicado que creo que salió el pasado sábado obviamente aquí se estaba expresando se estaba expresando un malestar un malestar que se deriva si uno lee el comunicado de una percepción de un escaso reconocimiento de esa labor que lleva realizando desde hace bastante tiempo la Asociación del Carnaval de Cabeza de Torres personalmente tras leer el comunicado lo primero que hice fue ponerme en contacto con el representante de ahora Murcia en la Junta Municipal del Cabeza de Torres Daniel Mejías que aprovecho para saludarlo quien me puso al día de la polémica que se había creado en torno a esta moción creo que un problema de estas características está al alcance de cualquiera solucionarlo con sencillez digo al alcance de solucionarlo por parte de los que estamos en esta Cámara simplemente poniendo a trabajar nuestros hábitos parlamentarios que consisten en hablar y parlamentar para encontrar consensos pero no fue el caso el Partido Ciudadanos contestó al comunicado de la Asociación del Carnaval en unos términos que buscaban descalificación cuando no deslegitimación una respuesta a estas características forma parte de los repertorios de la acción política por supuesto pero hay que elegir bien en qué contextos se utiliza según qué calificativos o mejor dicho descalificativos es verdad que a veces hemos escuchado voces de la sociedad civil con críticas muy duras a nuestra acción parlamentaria y concretamente a la acción parlamentaria de la oposición en esta en esta Cámara y a menudo tras estas críticas que hemos escuchado de la sociedad civil a menudo a menudo se ocultaban las redes clienterales del Partido Popular pero en este caso no creemos que detrás de esta controversia estén intereses de carácter partidista pues insisto que lo que late tras el malestar expresado públicamente por la Asociación del Carnaval del Cabezas de Torres es una cuestión de reconocimiento de reconocimiento de su encomiable labor ya que en los últimos años le han dado un verdadero impulso al Carnaval haciéndolo más participativo y variado en su contenido por ello consideramos que está además la descalificación hacia quienes lo único que están pidiendo es sentirse partícipes del desarrollo de una moción la Junta Directiva de la Asociación del Carnaval de Cabezas de Torres solicitó reunirse con los diferentes grupos parlamentarios contactaron con los parlamentarios de Podemos a través del representante de Ahora Murcia en la Junta Municipal del Cabezas y fuimos a esa reunión el pasado martes 31 por favor vaya terminando nos comprometimos a transmitir su punto de vista y también en apoyar un consenso en torno al reconocimiento de la labor de la asociación así como en tratar de encontrar un consenso en esta asamblea para que sirva de impulso a la declaración del Cabezas de Torres como fiesta de interés turístico nacional que ya está impulsada por esta asociación insisto desde hace más de año y medio por favor termine termino este es nuestro compromiso reconocer la labor de la asociación y al mismo tiempo encontrar un consenso para impulsar desde esta cámara la declaración de fiesta de interés turístico nacional muchas gracias muchas gracias señor Pedreño por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Meroño Fernández gracias señorías permítanme que yo también salude a las personas que nos acompañan hoy especialmente a los carnavaleros de Cabezas de Torres encabezados por su presidente Fran Sánchez y al que le pido que haga también extensivo este saludo a toda su directiva con la que tuvimos la oportunidad de compartir una reunión los pasados días Cabezas de Torres os agradece sin duda el trabajo que realiza esta asociación gracias por trabajar con tanto ímpetu desde los colectivos desde las asociaciones sois el reflejo de la sociedad y de la nueva región que diseñamos entre todos y recibís todo el reconocimiento y el apoyo de este grupo parlamentario del partido popular a la labor que desempeñáis ya se ha hablado aquí de los orígenes de esta fiesta que datan de 1878 el carnaval de Cabezas de Torres cuenta en la actualidad con 40 comparsas y más de 1200 carnavaleros que han sabido hacerla grande de hecho en los últimos años han conseguido aunar esfuerzos y engrandecerla con nuevas actividades culturales y de ocio no solo para los vecinos de Cabezas sino también para todos los que los visitan por poner algún ejemplo se puede destacar la carrera de colores más famosa de España la Holy Run que se ha convertido en el mejor inicio de fiestas del carnaval en la edición de este año más de 13.000 personas participaron de manera activa en ella niños jóvenes mayores y familias se sumergen en la fiesta que da inicio al carnaval una explosión de color que inunda las calles del Cabezo de Alegría y de Esparpajo visitantes de otras comunidades autónomas reservan este día para acudir a ella llegamos al pregón del carnaval acto que abre oficialmente la fiesta el recinto se queda pequeño cada año para recibir a quien lo pregona personajes conocidos que siempre con ilusión y con cariño son fieles altavoces de la fiesta de disfraces más antigua de Murcia cabezo de torres es carnaval está recogido que en nuestra región fueron los primeros festejos de esta índole documentados oficialmente las galas de drag queen se han convertido en espectáculos de luz colorido y desenfreno que hacen que la fiesta quiera mayor dimensión y aumente diversión y aumente así la programación festera más de 50 actos carnavaleros durante tres semanas en la que la ciudad de Murcia exhibe su mejor carnaval el certamen de chirigotas que reúne a lo más destacado de toda la región y que pone el brocho final a la fiesta es una muestra de la diversidad de las actividades que se planean cada año la espectacularidad de los disfraces coincide con la exaltación de la belleza y la juventud por ello la elección de la musa esa figura que representa los festejos y que en los últimos años se ha unido el muso del carnaval para así seguir constatando que aunque sea un festejo con gran tradición también ha sabido adaptarse a los tiempos hombres y mujeres jóvenes en general se disputan ese título de belleza y embajadores del carnaval es el único carnaval en la región que conserva todos los días de desfile desde sus inicios sin olvidar tampoco el clásico martes de carnaval en Cabezo de Torres se suceden seis desfiles seis días grandes de calles música y charanga más de mil niños de todos los centros educativos y guarderías acuden a la cita meses de trabajo para confeccionar ellos mismos sus disfraces esta es la mejor señal de que esta fiesta sigue teniendo un futuro inequívoco y que conseguirá más pronto que tarde el tan perseguido la tan perseguida perdón declaración de interés turístico nacional el carnaval de Cabezo está de moda uno de sus desfiles el de comparsas foráneas acoge cada año a grupos de toda la región y fuera de ella muestra del calado de esta fiesta también se ha dicho aquí que el 3 de julio del 86 se le otorgó el título honorífico de fiestas de interés turístico regional ahora se persigue la declaración como hemos dicho de interés turístico nacional para la que habrán de acreditar entre otras cosas su origen antigüedad y raigambre tradicional así como su valor cultural significación y alcance como atractivo turístico algo sobradamente cumplido el grupo parlamentario popular va a votar a favor de esta moción como no puede ser de otra manera un camino el de la declaración que ya se empezó a recorrer hace un tiempo y en el que todo apoyo siempre suma y es positivo una cuestión que ha de salir adelante con el respaldo de todos los grupos sin color político y con el reconocimiento al trabajo de todo un pueblo que con su esfuerzo e ilusión hacen más grande esta región muchas gracias muchas gracias señora Meroño procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma señor Molina Gallardo gracias señora presidenta Bien, como toda fiesta que se precie, toda buena fiesta, pues tiene sus aguafiestas. En algunos casos, varios. Es una pena que un día como hoy, que ese hemiciclo tendría que estar lleno de gente del Cabezo celebrando su fiesta, celebrando un día bueno e importante para el pueblo, pues esté, como lo ven, prácticamente vacío. Bueno, pues pese a quien pese, hoy se va a aprobar aquí esta moción, que es buena para el pueblo del Cabezo de Torres. No tenemos nada en contra de lo que hace el ayuntamiento, no tenemos nada en contra de lo que hace la comisión, por supuesto. ¿Cómo vamos a tener algo en contra de eso? Es algo que suma y que nos parece fantástico. Pero lo que no podemos entender es cómo se ha actuado en diversas ocasiones durante esta semana con absoluta torpeza. En esta legislatura hemos aprobado, con esta, siete mociones prácticamente idénticas a esta. Carnavales de Totana, del PSOE, que no fueron electorales. Semana Santa de Totana, que tampoco fue electoral, lógicamente, porque iba a serlo. Tambor de Moratalla, que no era electoral, donde, por cierto, gobiernan los señores de Podemos. O gente allegada, Izquierda Unida. Bueno, pero allí no es electoral, señor Andrés. Bueno, Izquierda Unida, que ahora es Podemos y el PSOE, yo qué sé. La Semana Santa de Fortuna tampoco es electoral. ¿Por qué va a ser electoral la Semana Santa de Fortuna? Las fiestas de cartagineses y romanos, absolutamente una cosa fuera de lo electoral. Y las fiestas de abanilla. Todo eso se aprobó por unanimidad. Nadie dijo que era una cosa electoral. Nadie dijo que se estaba buscando que se le votara al que lo proponía. Nadie enmendó, porque son cosas buenas para los pueblos. Y, como es lógico, pues es algo que todos apoyamos. En fin, sinceramente, creo que se han cometido bastantes errores. Y, por cierto, señor Pedereño, no le he escuchado en los cinco minutos hablar del carnaval del cabezo. Que no sé si se ha enterado usted qué es de lo que estamos hablando. Usted sí que ha venido aquí a hacer política. Política auténtica. Y hablábamos de carnaval. Bueno, imagino que pensará lo mismo, ya que dice que esto no vale para nada. Pues no da muchas cosas que hacemos aquí. O solo esto es lo que no vale para nada. Es una pena que piense así del trabajo que hacemos aquí. Efectivamente, es un impulso. Un impulso que damos desde la Asamblea. Igual que sea un impulso desde el Ayuntamiento, o sea un impulso desde la Comisión, o desde cualquiera que quiera impulsar esto, porque es bueno. Simple y llanamente. Y, por último, quizás, y lo digo de verdad, con otro talante hubiera sido todo mucho más fácil. Hoy yo sé que esta moción sale adelante. No necesito ni siquiera admitir su enmienda, que creo que está fuera de sitio y de lugar, dado como se ha llevado todo esto esta semana, dado la torpeza con que se han hecho las cosas. Pero en Ciudadanos no somos como algunos de los que hoy han actuado aquí. Por lo tanto, a pesar de que en principio tenía intención de no admitir esa enmienda, porque me parece fuera de lugar, la vamos a admitir. Doy las gracias al Partido Popular, que ha venido aquí a hablar del carnaval del cabezo y no hacer política, como algunos han estado diciendo desde la semana pasada, haciéndole un daño a su pueblo. Y haciendo que hoy, que el pueblo de Cabezas de Torres tenía que tener aquí a su gente, haciéndose esa foto buena para el pueblo, tengamos el hemiciclo vacío. Eso cae sobre la conciencia de aquel que sea el culpable de esto. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Grupo Parlamentario Socialista, evidentemente. Grupo Popular. Sí, aceptamos la transacción. Bien, pues en ese caso pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. ¿Han pedido explicación de voto? ¿Señor Ibar? Por favor, el Pleno continúa. Les ruego, por favor, que pasen a la antesala para que podamos continuar con el desarrollo del Pleno. Gracias, señora presidenta. El Partido Socialista ha votado que sí porque, haciendo las cosas bien, con la participación ciudadana, podemos demostrar que, por encima de las diferencias personales e ideológicas, es posible el acuerdo para que el Carnaval de Cabezas de Torres tenga el esplendor que tiene, cosa en la que está trabajando la Asociación del Carnaval. Hemos votado que sí, a pesar de que se nos ha llamado a fiestas y torpes. Hemos votado que sí, a pesar de las lecciones con un poco de falta de humildad por parte de algún diputado de esta Asamblea Regional. Y hemos votado que sí porque, a pesar de que este hemiciclo esté vacío por la nefasta gestión de quien ha propuesto la moción, creemos que el Cabezo de Torres se merece que esta moción salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. Sí, nosotros hemos votado que sí porque apoyamos el reconocimiento de esta fiesta de forma incondicional y el reconocimiento al trabajo de todo un pueblo que, como hemos dicho, están haciendo con su dedicación, con su esfuerzo y con su ilusión más grande esta región. Muchas gracias, señora Meroño. Gracias.